A vacilar Yo vivo esperando, que pase la chica de al lado De mi mi falta y de pelo largo, de esa colita que me ha matado Yo no sé qué está pasando, mis amigos están comentando Esa colita que Dios le ha dado, será de uno o de unos cuantos Y así, 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 así Mambo, mambo, como, como, como dice compadrito, zumba Todo la quieren tocar, todo la quieren mirar, todo la quieren besar, pero no saben Todo la quieren tocar, todo la quieren mirar, todo la quieren besar Y nadie sabe de quién es tu amor Y así, 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 así Y a vacilar, a vacilar, a vacilar Con los vilares de amor, con pedrito Como dice, me voy a meter la manita De aquí, de allá, de aquí, de allá De aquí, de allá, de aquí, de allá De aquí, de allá, de aquí, de allá Me gusta la bola Así, sí, 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 sí Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De mí, mi falda y de pelo largo Y esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Esa colita que Dios le ha dado Será de uno O de unos cuantos Y los cuatro demás son sin funciones Así, 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 así lo más Como dice Moreno Así, así Todo la quieren tocar, todo la quieren mirar Todo la quieren besar, pero no saben Todo la quieren tocar, todo la quieren mirar Todo la quieren besar Y nadie sabe de quién es tu amor Y así, así, así Y metenle dedos, pero metenle dedos en tus grados, compa Y orillas con mi orillera A bailar, a bailar Con las palmas arriba, arriba Hey, 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 hey Así, así Como dice Canta Toma 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 Todo la quieren tocar, todo la quieren mirar Todo la quieren besar, pero no saben Todo la quieren tocar, todo la quieren mirar Todo la quieren besar Y nadie sabe de quién es tu amor Y así, 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 Gracias por ver el video.